Ok, pues en esta ocasión vamos a ver el proceso detallado de cómo instalar este tipo de pantallas de VD de techo. Sin molestar para nada las opciones de audio de nuestro estéreo. No nos vamos a meter con cables ni con la instalación del estéreo que ya está en el auto. Vamos a trabajar nada más de aquí para atrás. Y la ventaja es que el proceso es muy parecido en cualquier auto grande o camioneta que es en donde se instalan este tipo de pantallas de VD de techo. Y pues lo primero que vamos a hacer es comenzar decidiendo el lugar de donde lo vamos a instalar. Y bien pues aquí ya marqué exactamente donde voy a poner la pantalla. En este caso aquí ya se marcó la placa. Aquí están ya las marcas de referencia en el centro. Aquí cuando presiono la pantalla ahí se queda marcado. Entonces de esta manera ya pude marcar aquí donde voy a poner primero mi placa. Y lo que quiero es poner primero la placa para ver exactamente donde van a salir los cables. Para de esa manera hacer el agujero de los cables exacto para que no se vea para afuera. Y bien pues vamos a quitar estos tornillos para sacar la placa y ponerla en su lugar. Y bien pues ya estoy aquí poniendo la placa. Ya la puse en el lugar donde va a ir. Los tornillos recomendados para poner aquí en el techo son el de, puede ser de media pulgada. Tornillos como estos de media pulgada. O de tres cuartos de pulgada. En este caso son los que estoy usando. Regularmente los tornillos para madera trabajan bastante bien. Y bien pues a continuación lo que voy a hacer es voy a marcar exactamente donde quiero hacer el agujero para pasar el, todo lo que es el cableado. Entonces voy a alinear aquí bien. Y bien pues ya que tengo aquí la placa ya lista. Y justamente aquí es donde voy a sacar el, donde voy a hacer el agujero para sacar los cables. Y en mi caso particular. Como esta es una, es una pantalla bastante pequeña nada más para un carro. Pues el, el orificio que voy a hacer no va a ser tan grande. Va a ser un orificio pequeño nada más tratando de que salga el puro cableado nada más. Y así sirve de que también a la misma vez no voy a maltratar tanto aquí el techo, el techo de lo que es el auto. Y bien aquí está el agujero por donde va a ir el cableado. Aquí se puede ver que hay tres capas. Es la capa del techo que es la primera. Después está como una especie de forro que trae este relleno. Y después trae un cartón y después del cartón es donde ya está la lámina. Entonces por arriba del cartón es por donde vamos a sacar los, los cables. Para lo que es la corriente, la tierra y para lo que es la lámpara también. Y por aquí vamos a, vamos a necesitar meter un, un alambre. Para sacar el cable de corriente de la lámpara. Que va a ser, vamos a ir por todo aquí. Y lo vamos a sacar por aquí. Y bien pues ya está aquí listo el agujero. Ya metí un alambre por aquí. Ya salió por acá. Por aquí es por donde voy a correr los cables. Van a ser un cable de tierra, uno de corriente. Y voy a mandar el cable para acá. Aquí ya este panel de atrás, aquí ya lo saqué. Por aquí lo voy a bajar. Y los cables los voy a mandar aquí abajo del asiento. Y aquí abajo del asiento es donde está una caja de fusibles y la batería. Y ahí es donde voy a hacer las conexiones eléctricas. Y bien, ya saqué el cable aquí. Como se puede ver aquí ya saqué una corriente y una tierra. Es todo lo que voy a ocupar. Y el cable lo mandé y lo saqué por aquí. No voy a necesitar nada del cable de la lámpara de techo. Debido a que tiene control negativo. Y la lámpara LED que tiene integrada la pantalla. Trabaja con señal positiva. Así es que no lo voy a necesitar. Simple y sencillamente voy a ocupar la corriente y la tierra. Y va a ser todo. Aquí ya nomás voy a mandar mis cables hacia este lado. Y ahora los voy a sacar por aquí. Y bien, pues ya sacamos aquí el cable. Y a ver si nomás por aquí lo vamos a bajar. Y ya va a bajar aquí abajo del asiento. Bien, pues para las conexiones vamos a tener tres arneses. O tres grupos de conectores. Va a ser este que está aquí. Van a ser estos. Y van a ser estos de aquí. Primeramente vamos a tener estos que están aquí. Que son entradas de audio y video. Va a tener también los dos cables más importantes. Que van a ser el cable de tierra y el cable de corriente. Entonces vamos a ocupar conectar un cable directamente a tierra o a chasis del auto. Y el otro cable a corriente. Y aquí ya es a gusto de cada quien. Se puede poner a corriente constante todo el tiempo. O se puede sacar corriente de un fusible que nos de corriente solamente con el auto encendido o con la llave del switch en on. Esa ya es una decisión personal de cada quien. En mi caso yo lo que recomiendo pues es mandar la corriente a donde se quiera. Ya sea corriente con el switch o corriente todo el tiempo. Pero ponerle un switch en serie. En un lugar estratégico podemos poner un switch. Así podemos controlar cuando prenderlo y cuando apagarlo. Aquí trae un fusible. Pero la verdad no dice ni de cuanto es el fusible. De tal forma que yo voy a poner también un fusible en línea de 10 amperios. Nada más para asegurar. Y eso va a ser todo con estos cables. Estos cables que están aquí van a hacer salida de video. Que es este. Y los cables de audio. Entonces para eso serían estas conexiones de aquí. Después tenemos la otra que son esta que está aquí. Que este es el control para las luces que están aquí. Cada pantalla en el instructivo va a traer el diagrama de para qué es cada cosa. Aquí les voy a explicar rápidamente. Por ejemplo estos tres cables son para las luces de aquí. Va a traer una tierra y una corriente. Con la pura tierra y corriente ya lo podemos controlar manualmente. Como se puede ver. Este cable que está aquí en medio. Es el control positivo para que se prendan y se apaguen automáticamente. Junto con las demás luces de cortesía. O la luz de techo que tengamos en el auto. Usualmente el control es positivo. En casi todos los carros el control va a ser positivo. Va a haber una tierra constante. Y cuando nosotros abrimos las puertas. O encendemos la luz manualmente. Lo que aparece es la corriente y se prende nuestro foco. Y para eso está diseñado este tipo de conector. Como ahí tenemos corriente y tierra. Pero por ejemplo si este lo conectamos al positivo de alguna de las luces de cortesía. Entonces cuando abramos la puerta va a pasar esto. Vamos a mandar la señal de corriente. Y van a encender automáticamente las luces. Pero en el caso de este carro. El control es negativo. De tal manera pues que de todo modo no nos va a servir. Así es que este cable no va a servir. Solamente va a tener la función para encenderse manualmente. De tal forma que pues voy a utilizar la misma corriente y tierra que vaya a utilizar. Para encender lo que es la pantalla. Este cable pues no me va a servir. Porque este cable está diseñado para control positivo. Y el mío trae control negativo. Así es que no se va a poder. Este lo vamos a cancelar. Ahora vamos a probar la pantalla antes de. Antes de instalarla vamos a poner tierra aquí en el rojo. Vamos a poner corriente en el rojo. Y tierra en el negro. Ahí está. Ya vemos que si prende. Ya la apagamos y vamos a proceder ahora sí a instalarla. Ok. Ya se hicieron aquí las conexiones eléctricas. Como dijimos. Ya salió de aquí el cable. Ya mandamos por aquí el cable de tierra y de corriente. Ya lo bajamos por todo aquí. Y aquí aparecen los dos cables. El cable de corriente lo mandé por aquí. Aquí abajo para. Justamente a este switch de aquí. Lo pusimos para poder prender y apagar cuando queramos la pantalla. El cable de corriente va a pasar por aquí. Este switch en serie que le puse aquí. Porque la corriente la mandé directamente a batería. Entonces va a haber corriente todo el tiempo. Pero la podemos interrumpir fácilmente. Ya sea apagando la pantalla o simplemente apagando aquí el switch. Después de aquí el cable de corriente lo mandamos por aquí. Viene por todo aquí. Sale aquí. Aquí viene a un fusible de 10 amperios. La pantalla trae fusible. Pero la verdad no confío mucho en ese fusible. Voy a tener protegido todo el sistema con un fusible de 10 amperios. Para que todo quede bien. Bien asegurado. Y aquí justamente se puede ver como está la batería allí. Y me conecté directamente aquí a este cable que va a esta caja de fusibles. Y que trae positivo directamente de la batería. Desde aquí es de donde va a salir el... Desde aquí es de donde va a salir la corriente. Que va a llegar hasta acá. Aquí está el cable de corriente. Aquí va a llegar corriente. Cuando le demos continuidad al switch. Aquí nos va a llegar corriente. Y aquí tenemos la tierra ya. Es todo lo que vamos a ocupar aquí arriba. Entonces aquí ya quedó. Y el cable de tierra. También lo mandamos aquí. Puse ahí abajo. Ahí está el cable de tierra. Y la tierra la conecté directamente aquí a este tornillo. Que está aterrizado a este tornillo que está conectado al chasis. Y de esa manera pues ya tenemos aquí nuestro cable conectado directamente a una buena tierra. Ok. Ya tenemos aquí las conexiones listas. Ya conectamos aquí el positivo de la pantalla. Que es este. El positivo de la lámpara. Que va a ser este. Ahora aquí conectamos también negativo de la lámpara y negativo de la pantalla. Ya está aquí. Aquí están las conexiones ahí a la lámpara. Es el cable rojo y el azul. Y ahora lo que vamos a hacer pues es meter todo el cableado para adentro. E instalar la pantalla ahora sí ya va a quedar lista. Y también lo que vamos a hacer pues es meter todo el cableado. Y ya estákind烈. Y ya está aquí. Y ya estábue. Y ya estábue. Y ya estábue. Y ya estábue. Desde el cable. Y ya estábue. 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 ahí está y ahora si ya quedó listo ok pues ya está todo instalado nada más finalmente voy a explicar algunas de las opciones para este tipo de pantallas DVD de techo en este caso aquí está el switch que pusimos para mandarle corriente a la pantalla aquí lo voy a encender hay que decir que ya está encendido y pues vamos a proceder a probarlo y a hablar de lo que son las opciones de audio ahí está encendimos las luces para que se vea aquí ya bajamos la pantalla vamos a encenderla ahí está y para probarla voy a poner una tarjeta SD vamos a poner un video no más para para probar no voy a poner una película DVD por el asunto de los derechos de autor voy a poner un video del que sea de los de mi canal ahí como se puede ver ya está funcionando y aquí saqué los saqué lo que son las salidas de audio y salida de video nada más para explicar las opciones de audio que puedan tener este tipo de pantallas algunas van a traer más otras van a traer menos pero yo voy a hablar de las de las que más se usan la primera opción de audio pues es que tenga audio la misma pantalla por ejemplo aquí me voy a menú para el caso de esta por ejemplo ahí se escucha en la misma pantalla esa es una opción que se escuche aquí mismo la otra opción es que se escuche a través de nuestro de las bocinas de nuestro estéreo y de las bocinas del estéreo y para eso la opción más más ahora sí que más básica pues es esta aquí le voy a bajar todo el sonido la opción más básica es esta que con estos cables por ejemplo con estos cables podamos correr por allá por atrás bajarlos por ahí y si nuestro estéreo trae conectores RCA de entradas pues podemos conectar los conectores RCA o si tenemos una pantalla de aquel lado para que se escuche a través del estéreo por este tipo de conectores pero la mayoría de los estéreos no traen entradas de audio RCA traen no más salidas regularmente lo que traen son salidas para el amplificador pero no traen entradas RCA como estas otra opción puede ser que nuestro estéreo traiga una una entrada para audífono como esta y a través de esa podemos conectar los cables de aquí a esa entrada pero usualmente esa entrada está enfrente en los estéreos en este caso sería esta y por ahí podríamos meter el audio que se está escuchando en la pantalla también y para eso nos tendríamos que ayudar de unos cables como estos que traigan cables aquí para el RCA se conecten aquí al RCA y el otro se tendría que conectar allá al estéreo es otra opción también aunque los cables se van a atravesar ya sea por un lado se atravesarían pero se puede utilizar esa opción otra opción mejor pero ya va a depender si nuestra pantalla trae la opción o no es la opción de transmisor FM aquí por ejemplo vamos a ir al menú vamos a buscar la FM a ver donde dice FM 88.9 vamos a nuestro estéreo al 88.9 ahí está y ahí ya se está oyendo en las en las botinas aquí del estéreo esa es otra opción para el audio otra opción que podemos tener también es el transmisor de infrarrojo el transmisor de infrarrojo nos va a permitir que lo que se está escuchando en la pantalla se escuche en audífonos como estos son audífonos inalámbricos para infrarrojo este tipo de audífonos van a tener aquí en el botón donde se encienden y se apagan van a tener por ejemplo van a tener la opción de A y B entonces vamos aquí al menú y vamos a buscar en este caso pues voy a buscar la opción de IR por ejemplo ahí dice IR off le pongo IRA entonces me voy aquí a mis audífonos y voy a buscar la letra ahí está la letra y ya se escuchan aquí y así se puede escuchar lo que lo que lo que está pasando ahí en la película o el video que tengamos se va a escuchar aquí en el radio podemos estar escuchando otro tipo de música y el que el que vaya aquí atrás pues puede ir escuchando lo que lo que esté pasando en la pantalla por ejemplo bien y pues yo creo que eso va a ser todo ya pues prácticamente la mayoría de las pantallas van a traer todas estas opciones algunas traen más otras traen menos es cuestión de fijarse al momento de comprarla en realidad lo único que va a variar pues es el tamaño de la pantalla según lo grande que esté el carro pues es va a ser el tamaño de pantalla que vamos a ocupar como por ejemplo aquí esta pantalla es de 9 pulgadas es de las más chicas y pues nada más yo creo que esto es todo lo que hay por mencionar pues de mi parte va a ser todo gracias por haber visto el video no te olvides de suscribirte y darle like al video si te gustó y nada más gracias y hasta pronto